El ministro de Comercio señalaba que durante la próxima semana se van a estar dando algunos pronunciamientos para conocer si se extiende o no este subsidio al combustible. Vamos a escuchar lo que decía el ministro en su momento. No hay problema. No sé que lo estabas haciendo, es que es normal. Bien, más adelante le vamos a tener esas declaraciones del ministro de Comercio. Ahora sí lo tenemos para que escuchemos. Bueno, todavía no se ha tomado la decisión. El decreto del subsidio del combustible vence el 18 de octubre y el gobierno todavía está en proceso de evaluación para lograr mantener esa alivio a todos los panameños. Así que hasta este momento solo te puedo decir que estamos evaluando la posibilidad de extender ese subsidio que definitivamente ha ayudado a los panameños en cuanto al alto costo de la vida, en el alto costo de los alimentos y evidentemente tenemos el costo de combustible más barato de toda la región a 325 y esperamos pues luego de esa evaluación tomar la decisión final. ¿Pero hay fondos, señor, para esto? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos que hacer, el gobierno nacional siempre está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que los fondos y los recursos estén en la manera en que esos fondos sean destinados a ayudar a todos los panameños a combatir los altos costos de la canasta básica, el alto costo del combustible, el alto costo de los medicamentos. ¿Cuándo podríamos tener esta información? Bueno, yo creo que responsablemente el gobierno nacional hará el anuncio para que los panameños estén preparados. Así que yo calculo que en el transcurso de estas próximas semanas. Y el tanque de gas, el tanque de gas. Gracias.